Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernando y esto es Revoluciona tu mente. Hoy vamos a hablar de las barreras mentales, específicamente del no puedo. Generalmente la gente anda diciendo que no puede lograr sus sueños, no puede lograr sus metas, que no puede, simplemente no puede. Yo siempre les digo que el no puedo es una limitación, es un miedo que se encuentra dentro nuestro. Y que hagan siempre, absolutamente siempre, lo que tienen adentro, lo que les sale, lo que les nace. Porque les puedo asegurar que si algo les nace, jamás pueden estar equivocados. Si apuntan hacia su futuro, haciendo lo que les gusta, jamás pueden estar equivocados. Entonces, el miedo está en algún lado y es cuestión de vencerlo. Cuando somos chicos y estamos aprendiendo a caminar, nos caemos miles de veces. Las primeras veces lloramos y nuestros padres no están ahí diciendo que no podemos hacerlo. Nos alientan y nos dan esos impulsos para seguir caminando. Después nos volvemos a caer y nos reímos, porque entendemos que así tiene que ser, reírnos de la adversidad. Pero a medida que vamos creciendo, la gente nos va diciendo que no podemos hacerlo, que no podemos lograr tal cosa. Nos transmite sus miedos y sus inseguridades. Y muchas veces caemos en la trampa de creer lo que los otros nos dicen. Un error muy común. Pero si pensamos un segundo y volvemos a ser esos niños, esos niños que estaban ahí, intentando aprender a caminar sin miedo, sin miedo a equivocarse, sin tener inseguridades, directamente haciéndolo, sabiendo que todavía nuestros músculos no están preparados para caminar, porque en ese momento no están preparados. Pero a pesar de eso lo seguimos intentando. Y ese seguir intentándolo es lo que termina haciendo que nuestros músculos empiecen a formarse, además de que vamos creciendo y vamos teniendo más fuerza, pero se van formando. No es cuestión de evolución, es cuestión de que lo fuimos intentando. Entonces, tus miedos, tus límites, están solamente en tu cabeza. Y eliminalo, simplemente haciendo lo que a vos te gusta. Enfrentate a tus miedos. Caminá, aprende de vuelta a caminar. Y te puedo asegurar que cuando estés corriendo, no te vas a acordar de todo el dolor y de todo ese sufrimiento que pasaste. Y todos te van a preguntar cómo es que corres. Si ayer no podías caminar. El líminal no puedo. Está solamente en tu cabeza. Borrá las limitaciones. Una vez que no hay límites, nada es imposible. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Esto es Revoluciona tu Mente. No olvides darle me gusta al video, suscribirte, compartirlo. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.